Y vemos las iniciativas de cómo lo hacen. Tenemos los llamados influencers, su hoja de vida y de servicio, que buscan aportar desde las cámaras legislativas en este caso. Y me gustaría, antes de entrar ya al tema, presentar este vídeo de un joven, que como bien dice el amigo televidente, necesitamos personas, necesitamos sumarnos, necesitamos aportar, nosotros necesitamos hacerlo desde acá. Pero con el desprestigio que tiene la política a nivel del mundo, y también en República Dominicana no se escapa de esto. A veces nos limitamos a sumarnos. Vamos a escuchar el vídeo de este joven. Saludos, señores, buenos días. Haciendo un resumen breve del comunicado que hicimos público para nuestro partido PLD. Como a usted no le gusta leer, usted no es una balsa de vago. Es lo siguiente, lo que queremos expresar, y es que se nos reserve la candidatura a diputado por la circunstancia número 3, ya que entendemos que no debemos ir a un torneo a competir con otros candidatos, ya que nosotros le estamos trayendo esa gran cantidad de votos de jóvenes que no estaban en política. Entonces, como nosotros estamos sumándole unos votos al partido que no tenían, entendemos que es una falta de respeto ponerme a competir en un torneo interno. Así que pido de manera pública que se nos reserve la candidatura para nosotros ya competir en las elecciones del 2020. Lo que nunca se había visto. Lo que nunca se había visto. Está exigiendo ya. Y qué bueno, mira, qué orgullosa me sentiría acá. No he empezado. Está exigiendo. Y tilda de vagos a quienes él se refiere. Pero más vago es el que no quiere tirarse a la contienda interna, porque tú no tienes muchísima gente, tú vas a arrollar y son abiertas donde todo el mundo va a votar. Él dice, yo voy a hacer un vídeo de Instagram, porque por Instagram usted gana elecciones, por Instagram, usted hace los aportes necesarios y usted nos tilda a nosotros y a quienes él rinde su notificación, su informe, su rueda de prensa vía Instagram. Y él dice, ustedes son un grupo de vagos, como no le gusta leer, yo voy a hacer este vídeo con una toalla envuelta en el cuello y todas las declaraciones que él hace. Es una falta de respeto hacia su persona ir a una contienda dentro del partido de la liberación dominicana, porque él está sumando votos. Tú se imagina que llegue a algo, con ese orgullo que tiene. No, pero no ha empezado. Y mire, es una falta de respeto, dice este joven, de llevarlos a competir dentro de él. Pero qué bueno que le pase a Danilo. Le dijo falta de respeto, que lo están poniendo a... Independientemente de si lo merecen o no, si son buenos funcionarios o no, si esos precandidatos del PLD merecen o no una valoración nuestra, la pregunta es hacernos. Y qué serían ellos. ¿Y qué se piensa? Si usted se imagina un precandidato del PLD que tiene toda una vida haciendo ejercicio de la política dentro de su partido y que venga este don Juan y le diga, es una falta de respeto que yo vaya a competir con usted por la tercera circunscripción, me parece, que el del Distrito Nacional. O sea, vemos la visión que tienen... No voy a hacerlo en sentido general los jóvenes, porque hay muchos jóvenes valiosos, que tienen toda una vida haciendo carrera política y que no se les es posible llegar, porque no tienen... El presidente Medina no se va a reunir con un joven que tiene 10, 15, 20 años, porque no tiene 500 ni un millón de seguidores en Instagram. ¿Qué busca el presidente detrás de esto? ¿De hacer o poder conectar con los jóvenes o los llamados influencers en las redes? ¿Es buscar, calmar o captar un nuevo público que ha perdido o que sabe que no le va a seguir? ¿Ustedes saben quiénes son los que siguen a estas páginas de Alofoque? Me gustaría yo... Pensar a Alofoque. Alofoque. Yo me gustaría ver los pronunciamientos de Alofoque en asuntos de criminalidad, de seguridad ciudadana, de impunidad, de corrupción. ¿Qué dice él de la corrupción en su partido, Carolina? La pregunta es, Francis, y te permito, ¿para qué quiero llegar? ¿Qué voy a aportar? Ahí está. Votos, vagos. Somos unos vagos, yo le voy a aportar votos al PLD, ustedes son unos vagos. Y él habla con una posición de dominio frente a sus vagos, que es peor aún. Quien alienta a este muchacho, que es el propio presidente Medina, porque vimos que los recibió en el Palacio, ha hablado poco en estos días, pero con Alofoque habló. El presidente salió... Exacto. ...y le alentó a que continuara, que no dejara la candidatura, y eso le dio un mensaje a su militancia o a sus seguidores. Pero yo creo que él empezó mal, porque precisamente quien lo está alentando es el que está comprando los votos para poder acometer otra trampa a la Constitución. Y usted que piensa ser legislador, ya usted está yendo a la rodilla de quien está cometiendo uno de los sobornos más funestos para poder alcanzar votos en el Congreso, comprando conciencia. Es decir, que usted ya es parte, usted quiere llegar a ser legislador para ser parte del Congreso de Danilo y hacer lo que él pida. ¿Cómo usted pretende producir cambio en el Congreso con esa mentalidad y avalado por quien está hoy violentando la Constitución? Yo me pregunto. Decíamos, y decía el amigo televidente, y con... vamos a tomar la llamadita. Buenos días. Buenos días. Gracias. Felicidades una vez más por ustedes tres por defender nuestra... no sé qué decir nuestro país. Esperamos que se produzca ese pensamiento. Quiero opinar y decir que, sinceramente, la política aquí en República Dominicana, este a donde nos han llevado, es, por ejemplo, una jota. sinceramente, porque aquí cualquiera que sube puede ser muy moralista, muy bueno, y desde que sube al poder se olvida, nada más se acuerda de su bolsillo. Así que... El sistema lo consume. Ojalá Dios tenga piedad. Yo pasé por el Estado, yo pasé por el Estado y no me consumió. Y no te doblaste. Y no me dobló. Mira, y gracias a la amiga televidente por su valoración. Uy, yo tuve 40 millones, ¿tú estaría en política? Ni loco. Ni con 10. ¿O lo daría para poder permitirte que...? Ni loco, porque no voy a robar. Mira, y decíamos, el amigo televidente no hace la cuestionante y mucha gente tal vez lo hace. Ah, pero es muy bonito usted hacer las críticas necesarias de las situaciones que tenemos, pero ¿qué haces para sumarte, para aportar? Y con la disculpa de mis dos compañeros acá que sí tienen sus aspiraciones y estamos de acuerdo en que desde adentro es que se deben de hacer los cambios. Quienes entendemos que somos un poquito serios, que podemos no consumirnos o no doblarnos, piensan, tal vez como yo, como piensan tanta gente joven y que se consideran un poquito honestís, pero ¿cómo yo entro al ejercicio de la política? Te hacen propuestas, no es que no estén ahí, pero es que tú dices que tenemos un sistema totalmente dañado, que por más que quieras hacer, y decías, Francis, que uno no hace el cambio, tú puedes aportar y hacer algo, pero cuando tú tienes una sola persona dentro de 15, que todos están solamente pensando en esos intereses, es muy poco lo que puedes hacer, y eso te limita a tú querer entrar a ese sistema. Ahora, no es imposible. No es imposible, es muy cuesta arriba, y como dice alguien por acá... Y por eso le dije al amigo que nos llamó que me gustó su análisis y que analice a los foques, porque quiero oír su opinión sobre este tema. Sí, y que nos llame. Como dice alguien por acá, que luego leeremos, la República Dominicana es insalvable, no a ese punto, pero es el malestar, es el sentimiento que viven, o que vivimos muchos ciudadanos. Sí se puede lograr, sí se puede hacer, podemos mejorar, y realmente necesitamos actores para esto. Necesitamos gente honesta, gente seria, gente que busque llegar al poder, gente que busque llegar a los puestos para servir. Para usted ser político, usted tiene que tener una característica fundamental, y es ese don de servicio, desinteresado, pero que quien invierte 42 millones de pesos no llega de manera desinteresada ahí, porque algo busca. ¿Cómo tú compites siendo un ciudadano honesto del barrio, que quiere ayudar, que quiere sacar a tu sector, a tu ciudad, con 42 millones de pesos para poder llegar a una alcaldía? ¿Cómo lo haces? Y desde el gobierno se impulsa, y este es el reflejo, bueno, el presidente Medina apoya a la juventud. Muy bien. ¿A cuál juventud apoya? 32% sin trabajo. A los que hacen estos tipos de referimientos, y se supone... 20 años de gobierno. ...tiene el pleno derecho de usted aspirar sin usted nunca haber hecho ejercicio de la política. Buenos días. Sí, buenos días, Carlos. Buenos días, Julio. Buenos días, Franti. Buen día. Buen día. Muy bien. Adiós, gracias. Bien. Mire, este... Es un buen tema este, Carlos, que ustedes están destacando. La política es una ciencia, y es una ciencia de servicio, es una ciencia que después de la filosofía es una ciencia más exacta, es una ciencia hermosa, y para tú ser político tienes que cultivar la política durante tiempo y que la gente se dé cuenta de que el servicio en la política es primordial. Y si no existe eso, esa voluntad de servirle a la gente, tú no puedes conectar con la política. De lo contrario, hay muchos que usan la política como un trampolín comercial para lograr cosas, y eso son cosas que uno no la tolea, como políticos que tenemos más de 25, 30 años en el ejercicio político de manera permanente y sistemática. Yo quiero destacar... Yo creo que tú te mereces que te receben una, pero los foques se lo merecen, como tú. ¿Qué ha hecho? No creo, no creo, porque yo no, a los foques, yo ahora... Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Ay, Dios mío. Ahora, yo quiero, yo llamo también, escúcheme, para destacar la visita que hiciera el señor presidente ayer, que es de la llamada visita sorpresa, muy importante, y muy oportuna, ya que se está desarrollando una obra tan accidental en nuestra provincia, Duarte, especialmente en San Francisco de Marcorín, y el presidente preocupado de que esa obra sea inaugurada... Le costó la vida a ciudadanos y de todo... Déjame, déjame... Y óyeme, y tú ve bien que la estén reformando ya tres veces el presupuesto, de 700 vamos por mil y pico. Hay que quitar la palabra reforma, poniéndole un chin. Ah, bueno... Y la gorrita, y la gorrita, y la gorrita que cargamos. Está correcto que le pongan un chin mal al presupuesto. ¿Tú estás de acuerdo, Lara? Tú sabes, no, tú sabes, Francis, quiero dejarme hacer el anuncio para que el pueblo que está aquí con Macri no conoce la visita del señor reciente de la ciudad. ¿A qué fue que vino? Se inaugure en estos cuatro años del gobierno del presidente. Nos dijo a fin de año. definitivamente, San Francisco de Margarita tanto la merece. Una obra que, un hospital moderno, regional, y que el presidente quiere inaugurarla en estos cuatro años. Él estaba aquí ayer diciéndole a los ingenieros que necesita inaugurar esta obra. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Lara. Ya nosotros habíamos dado la información y tenemos que cerrar el tema y nuestro compañero Francis tiene también. Entonces, concluyendo, digo, todos tenemos derecho de aspirar de un día para el otro despertar y decirnos yo quiero hacer algo por mi país. No necesariamente tienes que tener toda una vida. Lo cuestionante acá y lo preocupante es del apoyo que reciben personas que tal vez no cuentan con los méritos necesarios y que inmediatamente toman esa decisión, demuestran lo que van a hacer a lo que serían. La juventud, los ciudadanos tenemos el derecho y a través de llegar a los puestos es que podemos lograr el cambio. Es como bien dice el amigo televidente, no es desde acá hablando. Logramos algo pero muy poco a que se estuviéramos allá. Pero a quienes se apoyan y a quienes se les dé ese voto de confianza y quienes le faltan el respeto porque tiene seguidores en Instagram, como que si desde ahí usted logra cambios directos a la ciudadanía, a la sociedad y tú lo ves y le das el seguimiento y ni siquiera a través de sus plataformas que tienen la capacidad y la posibilidad de influenciar a muchos jóvenes no hacen el mínimo aporte para crear un nivel de conciencia a los ciudadanos y a esos jóvenes que los siguen que ustedes ven el nivel de pensamiento que tienen y son ciudadanos con muy baja capacidad crítica y de educación y me gustó que los más de 50 mil comentarios que hicieran fueran acabándolo acabándolo porque la gente merece respeto por Dios lo acabaron a los poques por eso creer que todos los adultos vamos nosotros a ir a una breve pausa para entrar con el siguiente tema que Francis tiene por acá nuestro compañero y conectar con WhatsApp para los mensajes que nos han estado enviando vamos a la pausa • Es una buena nieve que nos han sido